Bueno, pues la oportunidad de platicar con el Secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega. Eusebio, mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Arnoldo. Conocidas cifras importantes en tu sector. Tengo en particular una inquietud, el tema de las tabletas. El gobernador anuncia que va a ser a prácticamente todos los estudiantes de nivel medio superior. ¿Cómo resultó la evaluación que se hizo cuando se entregaron las primeras? ¿Están impactando en el tema del aprendizaje para los alumnos? Recuerdo que tú habías dicho tabletas, sí, pero que se incorporen a un esquema de mayor aprovechamiento. Sí, mira, sin duda alguna, como el gobernador lo mencionó hoy, es un tema de equidad. Y por eso el programa, o más bien de ahí el nombre del programa, Inclusión Digital. Lo primero es que haya esa equidad entre los estudiantes de nivel medio y superior, pues para que tengan a su alcance la herramienta con la cual puedan accesar al mundo de la información. Tú, mejor que nadie lo sabe, tu medio es totalmente digital. Sin una herramienta de esta naturaleza, sin un teléfono celular o una computadora, difícilmente puedes acceder, puedes disfrutar de los beneficios que te ofrece el siglo de la información y del conocimiento. Ahora, una vez que se cumple este importante propósito, no tenemos ninguna duda de que la herramienta contribuye de manera importante a mejorar los indicadores del aprendizaje, porque tienen también un medio para leer más, para investigar más, para compartir conocimiento con los maestros, con sus compañeros, hacen redes del conocimiento, sin la menor duda. Hoy por hoy es difícil ver que un proceso educativo no esté acompañado de la tecnología. No tenerlo, sí estaríamos cayendo en un rezago en términos de aprendizajes. Y innovar, avanzar para que esto vaya produciendo otro tipo de sinergias. Me imagino que al final del día va a cambiar la propia forma de aprender y de enseñar, ¿no? Sí, sin duda. Pero no dejarlo así como al azar, ¿no? Se está pensando en eso, se planea, se estudia o se investiga, pedagógicamente hablando. Por supuesto que sí, bueno, en la educación básica todos los días lo leemos, lo escuchamos en los medios gráficos, en los medios escritos, el modelo educativo está en proceso de revisión. Y en el nuevo, en la nueva estrategia que ha marcado el Secretario Nacional, el Secretario de Educación Pública, precisamente se considera en el nuevo esquema de organización de las escuelas, tres profesores especialistas. Uno justamente es en materia de tecnología. Es ahí la importancia. El otro es en materia de... ¿Por escuela esto? Sí, por escuela. Otro es en materia de lectura y escritura y otro más en materia de convivencia. Lo que son tres cosas muy importantes que van a permitir... Lo que es la educación para la paz que se ha manejado. Lo que van a permitir, dos cosas, Arnoldo, desarrollar en la niñez, en los jóvenes, esas dos competencias elementales para la vida. Aprender a convivir y aprender a aprender. Con esas dos competencias nos estaremos asegurando que al menos estamos formando buenos ciudadanos. En las últimas evaluaciones, ahora ya con el nuevo Instituto de Evaluación Educativa, ¿cómo nos ha ido? ¿Cuánto estamos avanzando? Sí, solamente nos han hecho una evaluación. Hemos identificado porque precisamente esas son las bondades de la evaluación. Nos dimos cuenta que nos hace falta superar el tema de lectura y escritura. Y estamos trabajando en ello. En el área de razonamiento matemático nos fue bastante bien. Estamos en séptimo lugar a nivel de país. No estamos conformes, hay que seguir trabajando. Pero ya conocemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad para trabajar en ellas. En materia de evaluación docente, un tema fundamental para la mejora de la calidad del servicio. El gobernador lo acaba de mencionar. Los resultados están calientitos. Se publicaron apenas ayer. Pues mira, no se trata de echar las campanas al vuelo, pero ahí están los resultados. Segundo lugar nacional en materia de evaluación. En el primer ejercicio de evaluación docente que se llevó a cabo noviembre y diciembre del año pasado. ¿Esperabas ese resultado? Sí, porque estuvimos haciendo mucho trabajo de campo. Les dimos capacitación. Sabíamos cuáles son precisamente las etapas de la evaluación del desempeño. Estuvimos dialogando con los supervisores, con los directores de las escuelas, recorriendo el Estado. Mi reconocimiento también para el sindicato que nos acompañó en esta labor, porque tú bien sabes que había inclusive mucha desinformación. Entonces, se les dio confianza a los maestros, no va a pasar nada. Si salen mal, no los van a correr. Y así lo dice la ley, ¿no? Entonces, de verdad estamos contentos, muy agradecidos con los maestros. Yo una vez más aprovecho para sumarme al reconocimiento que el gobernador hace a los docentes de Guanajuato. Finalmente, preguntarte, ¿implica algún tipo de reordenamiento en objetivos o en estrategias esta separación de algunos sectores de la Secretaría para conformar la nueva Secretaría de Innovación y Educación Superior? ¿Ustedes cómo quedan como Secretaría de Educación a secas? Sí, sin duda, tú lo acabas de decir, es como si le quitas una pieza a un sistema, pues tienes que reordenar. Pero la Secretaría de Educación va a seguir siendo la Secretaría de Educación. ¿Te concentrarás más en el tema básico? En el marco de la educación obligatoria, de 3 a 18 años, algo sumamente importante. Escolar o bachillerato. Un gran reto para seguir avanzando en la calidad en todo este marco educativo. Un gran reto para seguir avanzando en la cobertura de nivel medio superior, mejorar los indicadores de eficiencia en la primaria y en la secundaria. Y un reto enorme en materia de educación preescolar. Queremos que más niños cumpliendo los 3 años se inscriban. En 2018, ¿cómo ves a Guanajuato en esa materia, el cumplimiento de la obligación constitucional? Con una cobertura cercana al 80% en materia de educación superior, 30% en el nivel superior, cobertura universal en la primaria, en la secundaria y alrededor del... Medio superior, medio superior, 80% en el bachillerato. Sí, así es. Muy bien. Con cifras muy cercanas a lo que establece el marco de obligatoriedad, la ley dice que en el 2022 debe haber cobertura universal. Nosotros tenemos ya primaria, tenemos secundaria, nos falta preescolar, aunque preescolar es complicado, pero estamos ya trabajando en ello. Y desde luego una reforma educativa 100% implementada y un magisterio más entregado a la educación de la niñez y la juventud. Muy bien. Gracias, Eusebio. Seguiremos platicando. Muy amable. Secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez. Continuamos con entrevistas.